Lleguen Concha y aquí les aloca hermanos míos Oye mi linda de Jesús, cuida a mi linda Valeria y a Valentina Beatriz Bendito diciembre, lleno de guayabos, lleno de recuerdos Cuantas caras tienes, si eres solidario con cada momento Manda un papá no el conocedor, que le repartan mejor a los niños su aguinaldo Este que hay aquí es adulador, siempre va al barrio mejor y otros los deja olvidados Ya cerquita están los reyes magos y los arbolitos se vistieron Ya cerquita están los reyes magos y los arbolitos se vistieron Rojos para el niño Dios, el símbolo de alegría Y si ya existen las penas, danos suficiente valentía Danos suficiente valentía Mis vecinos de infancia, al tiempo fueron mis enemigos Ya no van a mi casa, unos murieron, otros se han ido Mi novia odia se casa, por circunstancias o por mi olvido El pasado fue mejor, 24 de diciembre Tristeo, alegre, te vuelvo a ver Tristeo, alegre, te vuelvo a ver Compadrito Giovanni Freire Mi bacha Primo Alfredo Calderón Uy Cayo Rafa Carrillo Cuidando el negocio El negocio Freddy Kennedy Durán Y Andenor San Las Bermudes Te queremos ya, te queremos Y besos pesados Doctores Danilo Rojas Betancur Carlos Marisaza Y Luis Alonso Colmenares Quien tiene una pena La vida le amargas Más fuerte la siente Y del que está alegre También te contagias Bendito diciembre Tiemblas de emoción y de color El pariente ya llegó A pasar su fin de año De la pirotecnia y la ciudad Al pueblo vino a pasar Paco el universitario Y se van tornando las parejas Le tocó a la mujer este año Y se van tornando las parejas Le tocó a la mujer este año Y navidad pasarán Se van a la tierra de ella La vieja sufre serena Porque es un mandato celestial Porque es un mandato celestial Un feliz nuevo año Que sea de todos Y para todos Navidad sin agravios En paz y en gracia En buenos modos De verdad sincerarnos Si por principio Hermanos somos Gritemos con voluntad Y que lo oiga el universo Y va la pascua y la navidad El arbolito y la navidad El treinta y uno y la navidad Los billos cinco y la navidad El triqui traki y la navidad Con mi madrina y la navidad El veinticuatro y la navidad El aguina El veinticuatro y la navidad 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 El veinticuatro y la navidad